No sé cómo decirte que hoy me he dado cuenta El tiempo que perdí contigo dando vueltas Un sueño donde me jurabas la princesa Y a resultados es tan solo una promesa No sé cómo decirte que hoy me he dado cuenta Que has apurado a fondo mi paciencia Hoy sé que no te has entregado nada a cambio Que he sido yo solo juguete entre tus manos Ya me cansé de vivir improvisando para ti Ya me cansé de seguirte yo me quedo aquí Y el malgastar mis fuerzas te da Pidiéndome prisa ya no doy más No me esperes yo me quedo aquí No sé cómo decirte que hoy me he dado cuenta Que ya no me enloquece Tu cara de muñeca Estoy cansado de vivir de esta manera Viviendo tan deprisa la vida no se aprecia Ya me cansé de vivir Improvisando para ti Improvisando para ti Ya me cansé de seguirte yo me quedo aquí Y el malgastar mis fuerzas te da Y el malgastar mis fuerzas te da Pidiéndome prisa ya no doy más No me esperes yo me quedo aquí